¿Cuál es la oportunidad de hacer un entrenamiento físico? Estoy esperando la oportunidad, esperando el chance que quizás se pueda abrir y de verdad que entrenando fuerte para prepararme para el sprint training en Estados Unidos. Bueno, de verdad que ese es mi fuerte, el bateo. De verdad, gracias a Dios me dio la oportunidad de saber tú de ser buen bateador. Tengo que trabajar en mi defensa, en cómo tratar de robar más bases. Pero de verdad que eso siempre ando trabajando todos los días en el terreno. Siempre Jaro García está trabajando algo, si no en el gimnasio, siempre en el terreno trabajando algo para estar a tono. Como uno mismo sabe, cuando uno no está jugando todos los días, uno tiene que trabajar el doble para no perder las reacciones y estar ready para cuando den la oportunidad de jugar al béisbol. Bueno, en el béisbol uno siempre te dice que uno está jugando para muchas organizaciones, como para muchos equipos aquí. De verdad que cualquier equipo que necesite Jaro García, de verdad, yo siempre voy a jugar al 100% con cualquier equipo que juegue. Con Lickson Nava se pudiera presentar una oportunidad. Estás en el roster, todavía no te ha dado la oportunidad Jaro, pero esperándola, claro está, ¿no? Para debutar con Lickson, ¿no? Bueno, de verdad que eso es lo que yo quiero, debutar, debutar aquí en Venezuela, tratar de poner más tono para mi equipo en Estados Unidos. Y de verdad ellos me dijeron que trabajara fuerte, que la oportunidad se iba a presentar. Bueno, ellos, los planes siguen bastante buenos, ellos esperan que llegue al 100% del sprint en Grandes Ligas, que será en febrero. Y de verdad Jaro García ya ha recuperado totalmente de su rodilla y dispuesto a jugar al béisbol. ¿Está confirmado? ¿Vas a estar en el entrenamiento de Grandes Ligas del equipo? Sí, 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 es confirmado, todavía estoy en el Rote 40, cuando uno está incluido en el Rote 40, siempre uno va a ir.